estamos desarrollando una nueva serie que se llama me basta tu gracia y es bastante interesante lo que dios va a comenzar a hacer por medio de toda la serie de vídeos que tenemos preparados para ti porque si vamos a comenzar a hablar a partir de esta serie en adelante sobre la importancia de atender el llamado que dios nos hace y de los cuales nuestros dones y nuestros talentos juegan una parte crucial para poder aprender a vivir de nuestro llamado pero antes quiero hacer aquí como un pequeño paréntesis cuando yo te diga a ti vivir de tu llamado vivir de tu ministerio si me refiero a vivir económicamente en toda esta serie de vídeos te vas a dar cuenta que tenemos una gran cantidad de información educativa para ti en todos los miércoles de emprendimiento así que si de pronto es la primera vez que estás aquí y antes no me habías visto te invito a que te suscribas en la partecita abajo donde dices suscribirte dejar por ahí un like y un comentario al final porque eso no solamente me ayuda a llegar a más mujeres a más mamás sino que también nos podemos edificar entre todas y conocer entre todas así que sin más preámbulo hoy te voy a enseñar a ahorrar horas creando contenido educativo para tu audiencia esa audiencia a la cual tú quieres impactar y llenar del amor de dios pero al mismo tiempo para que ingresen por ejemplo a mi escuela online o mi academia online un servicio de consejería o a un servicio de acompañamiento de mentoría en lo que sea que tú seas experta y lo vamos a ver desde el inicio hasta el momento en el que se puede convertir un seguidor en un cliente mira lo primero que tú tienes que tener claro es tu motivación ok porque esa motivación es lo que a ti te va a permitir permanecer en el tiempo o sencillamente desfallecer y decir no esto no es para mí esto no me funciona esto no es lo que yo necesito y dejas todo botado y esa no es la idea y mucho menos es a lo que dios nos ha llamado cuando él te llama y te dice estefany como me pasó a mí quiero que vayas y lleves tu testimonio porque a través de lo que yo voy a hacer con tu vida muchas personas me van a conocer tú tienes que entender que allí tiene que estar primeramente puesta tu motivación inicial y tu fe y tu esperanza y tu convicción de que no lo haces por tus fuerzas de que no lo haces porque hay me quiero llenar de dinero sino porque es dios el que te ha llamado ok y porque te estoy diciendo esto porque en el proceso de la creación de negocios digitales de cualquier tipo de negocio creería yo en general siempre tenemos picos muy altos de facturación como más o menos medianos luego otros bajos y así pero justamente en esos momentos en donde estás más baja de nota de ingresos tu motivación también baja o sea y no hay poder humano de que estés en problemas económicos y ya entonces estoy súper feliz y soy lo máximo porque el señor me dice que siempre tengo que estar alegre y gozosa y en el nombre de dios pues hay momentos en donde uno dice bueno ok voy a poner todo de mí a pesar de la prueba económica que pueda pasar pero hay otros momentos en donde humanamente no se puede y a mí personalmente cuando eso me ha pasado con mi negocio yo tengo que serte muy honesta tengo que volver a la esencia a la primer motivación y eso de cierta manera sirve como una gasolina y vuelve otra vez uno a coger toda la rienda del asunto prende los motores y se va con toda y sigue avanzando con su negocio con las ventas y con todo lo que sea entonces esta es la primer parte de la técnica que te voy a enseñar listo la motivación siempre tratar de mantener muy clara cuál es mi motivación si la tienes que escribir en un papel hazlo si la tienes que poner de fondo de pantalla hazlo yo he tenido que hacerlo aprender a comunicar a través de tus contenidos en internet el mensaje que dios te ha mandado a llevar es necesario apalancarnos de el marketing de los ganchos mentales y también aprender un poco sobre esa parte comercial y de ser vendedoras de nuestras ideas porque literalmente para poder llevar el mensaje de jesús y generar una transformación en el corazón de una persona es un proceso de conversión como en cualquier proceso de venta y aquí es donde vamos a comenzar a aplicar desde antes de un cierre de una venta en el contenido que tú vas a crear por internet cuatro cosas que desde que yo las aprendí han cambiado un montón no solamente mi contenido sino que también me ayudó muchísimo aumentar seguidores nada más para este mes de agosto en menos de nada se suscribieron dos mil personas dos mil y pico de personas más nuevas aquí papá yo estaba hablando y tú estás hazlo ahí desde abajo es que quería hacerlo delante aaaah aaaah pero entonces no aquí en mi cara sino como acá este lado cuando yo diga se suscribieron pues listo desde que yo las aprendí mi contenido comenzó a mejorar y también los suscriptores tanto en instagram como en youtube he visto un crecimiento maravilloso y todo en orgánico y me siento muy orgullosa entonces préstale muchísima atención lo primero y más importante es entender que en las redes sociales uno siempre tiene que aprender a romper el scroll porque siempre cuando estamos en una red como instagram por ejemplo como tiktok nosotros frecuentemente estamos haciendo esto y esto es realmente el scroll pero cuando tú tienes un mensaje que desde el inicio es disruptivo es decir capta la atención de una vez de una persona más si dentro de los primeros tres segundos tú aprovechas ese mensaje disruptivo es decir como ese hook o ese gancho mental siempre vas a tener más probabilidades de que las personas te presten atención ok quédate quieto si no no te puedo dejar aquí encima y mira que la palabra de dios nosotros podemos encontrar también muchos hooks y mensajes disruptivos que aunque jamás nos hemos sentado a resaltarlos oa decir y esto es literalmente un gancho mental para que yo me quede y leyendo la palabra desde ahí también nos podemos dar cuenta que es aplicable mira para la muestra de un botón lo que dice en proverbios vámonos directamente el capítulo número 1 donde explica el propósito de los proverbios empieza con un gancho explicando el propósito de los proverbios es enseñar y disciplinar ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios yo estoy más 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 que segura que en el momento en el que tú decidiste comenzar a leer proverbios en la biblia tú leíste esto y te pareció interesante porque claro una de las cosas que primero uno siempre quiere saber de cada uno de los libros de la biblia pues es de qué se tratan y yo que voy a aprender más allá de primero conocer toda la historia de conocer el nudo el desenlace no yo necesito y yo personalmente soy así siempre que comienzo incluso hasta cualquier otro libro que no sea la biblia me gusta leer la parte de la introducción porque necesito enterarme bueno esto de qué es entonces tú tienes que también aprender a hacer buenos ganchos al comienzo cuando vas a empezar con tu contenido porque ahí es donde vas a poder demostrarle demostrar a las personas que tú tienes una información de valor por la cual ellos deberían quedarse lo siguiente es la historia que hay una pequeña historia mira si tú has leído la biblia tú sabes que la vida está llena de historias o sea desde el principio hasta el final hemos conocido la historia de muchísimos personajes maravillosos y tu vida ha sido transformada por medio de estas historias que están en la palabra así como tu vida ha sido transformada por medio de mi historia y mi vida ha sido transformada también por las historias de otras personas la historia tiene un poder muy grande para uno no solamente poder llevar el mensaje de cristo al corazón de alguien y generar una transformación sino también para cumplir ese objetivo adicional que nosotros queremos cumplir que es como obviamente queremos vivir de nuestro llamado mantenernos de nuestro propósito dios sabe muy bien que necesitamos monetizar de alguna manera entonces en la biblia también encontramos que así como en el marketing la historia el storytelling así se llama es valiosísimo no subestimes el poder de tu testimonio yo creo que en algunos momentos en el pasado te he dicho esto varias veces el tema de no creer que no que porque no te ha pasado nada muy grave en la vida entonces no mi testimonio no es importante lo que yo viví no es importante no tú puedes utilizar tu testimonio para llevar el nombre de jesús a otras personas y él créeme está esperando que tú lo hagas que tú atiendas entonces después de que haces ese mensaje disruptivo ese hook como lo llamamos en marketing viene la historia y cómo puedes comenzar esa historia con un pequeño conector así es como tú puedes introducir también algo que hace parte de ti una experiencia del pasado un aprendizaje que tú tuviste para después ir a la tercer parte que en marketing se llama el contenido de valor entonces tenemos un hook que es ese mensaje disruptivo donde en tres segundos yo doy un pequeño resumen en una frase súper corta de qué es lo que las personas se van a enterar en el contenido que van a ver entro con una pequeña historia y luego vengo a la parte del contenido de valor del señor podemos aprender muchísimas cosas sobre dar valor a los demás ok y esto es 100% aplicable para los negocios digitales para las ventas para el marketing digital porque todo el tiempo estamos recibiendo valor de parte de dios una de las formas más hermosas a través de las cuales Dios nos da un mensaje de valor es conectando historias con promesa ok historias con promesas y si tú has leído la biblia tienes que haberte dado cuenta de esto puedes leer sencillamente la historia de david nada más para hacerte un ejemplo después de que conoces toda la persecución que él vivió tú allí vas a poder notar que dios le prometió que siempre alguien de su descendencia iba a estar arriba en la cima siempre iba a haber un rey que fuera descendiente de él ahora el contenido de valor tú lo puedes hacer de diversas formas dependiendo de lo que tú vayas a vender de lo que quieras ofrecer ok y yo te voy a dar aquí como algunos tips que a mí me ha servido muchísimo cuando yo hago mi contenido inspiracional yo en la parte del valor no doy un valor de un consejo educativo como por ejemplo tú sabes que yo tengo una academia de idiomas donde ayudamos a los extranjeros a aprender inglés y español y también sabes que dentro de nuestra academia y tenemos el programa de nativo emprendedor donde yo te enseño a construir un negocio de educación con base a la enseñanza de tu idioma nativo cuando yo hago estos contenidos para instagram que son inspiracionales por ejemplo y quiero hacer un vídeo supremamente cortico de unos 5 segundos tal vez con una imagen de fondo o un vídeo de fondo y unas letricas la parte del valor lo que yo introduzco es algo que le alimente cada vez más la motivación a la persona que le alimente la autoestima que le alimente la confianza que le alimente la fe que le alimente la certeza entonces puede ser una forma en la cual tú puedes transmitir valor a esa persona antes de un CTA es decir el cierre eso lo vamos a ver en el otro punto pero otra forma también de crear un valor es enseñando algo que le pueda solucionar el problema a una persona o que le pueda generar una transformación volvamos al mismo ejemplo de los contenidos cuando yo le enseño a mis mamás en instagram que a través de su idioma nativo Dios les puede permitir crear un negocio de educación desde casa también si tú vas a mi instagram te puedes encontrar contenidos donde literalmente yo te enseño la parte hasta técnica de cómo es de fácil crear una página web o cómo es de fácil poder automatizar cierta cosa o cómo es de fácil que puedas hacer un lanzamiento que puedas crear un curso digital porque ya es un contenido de valor educativo el cual también antes de un cierre o un CTA me va a permitir a mí brindarle un valor a una persona entonces estos tips y estos consejos no solamente yo los he aprendido de acá sino porque también tú sabes que de mi profesión las he aprendido y de cuánto curso y mentoría que pueda encontrar de muchísimos mentores muy buenos con los que me he capacitado para crear mi negocio de educación pues he aprendido y ahora esto es lo que puedo darte a ti para que tú también aprendas a que si es posible yo puedo llevar y hacer un negocio en donde Dios esté presente claro que sí yo puedo utilizar los dones los talentos que la mí me ha dado para también llevar ese mensaje de esperanza claro que sí que es muy poco ético que es que eso no tiene nada que ver con los negocios que una cosa es la vida profesional otra cosa es la fe o la religión quién dijo eso si es que Dios creó a un ser humano integral entonces esto que yo te estoy mencionando déjaselo a aquellas personas que lo único que les interesa es no llenarse de plata vendiendo un poco de cosas sin un propósito solamente como para enriquecerse déjalos allá pero tú que tienes el conocimiento de Dios y que muy posiblemente estás acá porque quieres vivir de tu llamado porque Dios ya te ha dicho te ha dado un propósito te he llamado a hacer esto 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 y lógicamente tú te preocupas porque dices bueno está bien me llamaste a ser cantante entonces yo voy a adorarte hasta el día que me muero o sea hasta el último día de mi vida y más allá te voy a adorar pero señor es difícil vivir de la música es difícil vivir del arte yo necesito mantenerme el señor lo entiende y por eso es que tú estás acá yo siempre le digo a mis estudiantes dentro de mi membresía moviprenor que es otro programa parte de crear un negocio de educación con tu idioma nativo y Dios nos dio dones y talentos por algo porque en la vida no la pasamos trabajando en algo que no somos solamente porque creemos que no es que haya como es una empresa que me va a dar un salario fijo entonces voy a tener una estabilidad pero entonces dejas a mi lado todo lo que el arte te ha dado los dones los talentos el llamado que te ha dado por miedo a que eso no se monetice pero mira en estos dos años que yo ya llevo siendo empresaria y viviendo 100% de una mamá con propósito tú sabías que era un sueño gigantesco que yo tenía desde hacía muchísimos años atrás en estos dos años he visto la fidelidad de Dios de una manera tan grande que yo puedo darte fe 100% de que si se pueden vivir de nuestros dones de nuestros talentos y del ministerio del llamado que Dios nos ha dado pero obviamente para eso tienes que capacitarte seguir alimentando tu espíritu y lógicamente también entrenarte en otras áreas como el desarrollo digital la innovación la tecnología el marketing y las ventas y todo eso y pues bueno para eso tenemos nuestra academia para que tú aprendas pero entonces sigamos porque nos falta el último punto que es el cierre vamos a hacer entonces un repaso hook story contenido de valor y viene entonces el CTA que se le dice el call to action ok entonces un CTA en español es un llamado a la acción tú tienes que decirle a tu audiencia qué es lo que tú quieres que ellas hagan después de que ven tu contenido y aquí es donde la mayoría de los creadores del contenido fallamos siempre porque nos quedamos solo hasta el contenido de valor si es algo inspiracional entonces no Dios te ama y tú eres lo mejor y crees y la fe y la confianza pero en qué momento le decimos oye y si quieres aprender a mejorar cada vez más tu relación con Dios entonces te invito a que leas mi devocional o a que compres las biblias las estoy vendiendo en mi página web o sea nunca decimos eso ¿por qué? ¿por qué le tenemos un miedo a la venta? o sea y yo lo reconozco a mí también me pasaba al comienzo pero cuando Dios me enseñó que evangelizar era muy similar casi igual que un proceso de venta común y corriente yo empecé a ver la venta de una manera muy distinta estamos acostumbrados de que la venta es como en frío ¿no? entonces venga le venda este celular y este plan y mire que esto lo otro estos audifonitos que tienen estas cositas y tú les tienes que decir un poco de características y que con Dios no tienes que hacer eso cuando tú tienes a Dios en tu negocio tú no necesitas coger un producto y decir hey es que esto tiene esta gomita para poder aislar el ruido y entonces tú le haces así y ahí ya se mete y entonces este cosito te sirve para ponerte loca y mira que es que es de un diseño pequeño y no sé es negro no cuando tú tienes a Dios en tu negocio tú vendes a partir del servicio cuando tú te das a las personas y cuando genuinamente decides ayudarles ¿ok? yo te puedo vender esto de una manera supremamente diferente desde el momento en el que tú me dices oye Stephanie ¿cómo haces tú para que el audio por ejemplo de tus videos quede bien? entonces antes de yo mostrarte este producto lo que yo voy a hacer es decirte bueno cuéntame un poquito acerca de los equipos que tú tienes en tu casa y entonces tú comienzas a contarme no yo grabo desde mi celular yo tengo una camarita yo grabo en la tabla en el computador ajá bueno y cómo te sientes cuando tú estás haciendo la grabación tú te sueltas te sueltas comienzas a soltarte y entonces cuando yo quiero ayudar de forma genuina empiezo a darte mis consejos mira es que yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto o si tengo algo para regalarte te lo doy mira esta es la solución a tu problema de pronto no definitiva pero puede ser algo temporal que te brinde una solución inmediata y vamos a suponer algo unos auriculares y entonces te voy a decir mira te voy a regalar estos auriculares y viene después el cierre te regalo estos auriculares para que tú puedas mejorar no sé la grabación de tu contenido pero ten en cuenta ahí haces el tema del conector para pasar al CTA que por aquí hay unos micrófonos que gracias a Dios he podido comprar a través de Mercado Libre Amazon lo que sea y oye mira cuestan menos de 50 dólares son súper baratos cuando los quieras me dices y entonces yo te envío el link para que hagas el pago ahí se cierra entonces el CTA y tú haces ese proceso de conversión si te diste cuenta que en algún momento primero te metí el producto porque cuando tenemos a Dios en nuestro negocio aprendemos a vender por medio del servicio que dijo Jesucristo cuando él llegó aquí a la tierra y le habló a los discípulos acerca del liderazgo el que quiere estar primero tiene que primero aprender a servir o sea estar aquí abajo como es como un ciervo lavándole los pies a los demás y ahí sí ya después bueno vamos a ver si podemos lograr que seas un líder y el ejemplo de Jesucristo es 100% claro en este sentido a mí 100% porque él era él es Dios sí él llegó aquí a la tierra siendo Dios y no consideró que eso fuera algo a lo cual él tenía que aferrarse o sea él no llegó aquí diciendo que yo soy el salvador del mundo no el primero llegó a que a servir llegó a sanar llegó a conseguir un equipo de trabajo él llegó a dar y ahí sí después cuando ya llegó el momento de salvar en un día hizo un cierre y todo el mundo quedó salvo entonces hay que aprender de él así que estos son los consejitos que yo te quería dar a través de este vídeo espero de verdad que te hayan ayudado y te hayan llegado al corazón créeme que cuando tú metes a Dios en el medio muchas cosas se hacen fáciles inclusive hasta ese proceso de venta recuerda que tienes abiertas las puertas de nuestro academy para que tú puedas comenzar a capacitarte y de una vez actives tu prueba gratuita de 7 días para el programa Momipreneur es un programa en donde no solamente vas a aprender a encontrar las motivaciones correctas a encontrar el llamado que Dios te ha dado sino también a vivir de ese llamado aquí te enseño de todo tenemos una sección específica específica para el desarrollo espiritual así como otra específica para el tema del desarrollo de tu propia academia digital la creación de tus programas de tus productos tú sabes que yo trabajo y amo los cinco productos que son activos digitales maravillosos que te pueden generar muy buen dinero desde casa y toda la parte técnica te la enseño allí como también otros temas de administración y de gestión de tu negocio que hace parte de mi profesión y si yo lo puedo poner a disposición tuya con toda la felicidad del mundo lo voy a hacer entonces activa tu prueba gratuita de 7 días te voy a dejar aquí abajo en la parte de la descripción el enlace para que vayas y puedas hacer tu activación y después de que se terminen esos 7 días de prueba tú decidirás si te quedas dentro de la membresía por todo el tiempo que quieras por un valor solamente de 15,9 dólares al mes Dios te bendiga espero que disfrutes muchísimo esta prueba y cuéntame en los comentarios cómo te pareció esta mini clase así que un abrazo gigante que tu amor sea inagotable como el de Papito Dios y nos vemos el viernes en un viernes de testimonio o de story time el vídeo que se viene va a estar bien chistoso y bien bueno espero que también te lo disfruten un abrazo gigantesco y nos vemos dentro de la membresía chao chao